a microsoft se le ha escapado por ahí un nuevo diseño que no hemos visto posiblemente se trate de windows 12 la nueva gran versión que podría llegar en el 2024 y es que tras el lanzamiento de windows 11 22 h 2 no es para nada un misterio que microsoft ya se encuentre trabajando en la siguiente versión de windows con esto queda confirmado que está regresando a un ciclo de desarrollo como te lo di a conocer anteriormente es por ello que la siguiente versión estaría programada para ser lanzada en algún momento del 2024 y aunque somos conscientes de que aún queda mucho tiempo para este lanzamiento microsoft ha dado algunas cinceladas de lo que terminará llegando hablando de la interfaz es que así lo descubrieron varios espectadores que visualizaron de la compañía donde ellos mismos pudieron visualizar y apreciar un recorte que mostraba una interfaz actualizada de windows realmente interesante y es que en estas imágenes que se han ido publicado sobre todo en twitter se puede ver un cambio significativo en la barra de tareas inferior que pasaría a ser completamente flotante así confirmando que se asemeja mucho más a macro además de los iconos del sistema que se ubicarían en la parte superior derecha y en la parte central de arriba con lo que se vería un cuadro de búsquedas también flotante claro que todo esto le da un diseño muy diferente al que tenemos en la actualidad en windows 11 y sin duda puede ser extraño que se haya mostrado en una presentación oficial de la compañía es por ello que en redes se ha plagado de preguntas acerca de si esto es real o simplemente ha sido un diseño inventado por parte de los responsables que han realizado la presentación pero tal y como lo informan las fuentes que han recogido esta información en windows central se puede llegar a afirmar que este es un diseño que está actualmente en las mentes de los diseñadores de microsoft ya está prueba clarísima aunque este es el diseño al que se espera aspirar en el 2024 pueden existir muchos cambios hasta entonces si es que no consiguen desarrollarlo tal y como se demostró con lo que podemos confirmar que el objetivo de esta nueva interfaz puede ser que sea más accesible para aquellas personas que tienen un ordenador con pantalla táctil o simplemente una tablet pero también obviamente se tiene que tener siempre en mente que también se va a usar con teclado y con ratón y es por ello que es bastante difícil combinar ambos sistemas de momento nos quedamos con este tipo de interfaz como un simple prototipo que todavía tiene que evolucionar y llevarlo a la realidad en el 2024 con la posible salida de windows 12 o bien simplemente como una gran actualización para windows 11 si quieres que tu windows vaya perfecto te recomiendo estar suscrito al canal ya que aquí publicamos también vídeos sólo para suscriptores así que te conviene estar suscrito si bien lo que estamos viendo puede ser una solución que termine combinando ambos sistemas entre el ordenador y una tablet solucionando todos los errores que cometieron con windows 8 estaba más diseñado y centrado a los equipos táctiles como puedes observar poco a poco van saliendo detalles acerca de lo que podría ser la nueva gran actualización para windows hablamos ya sea de un windows 12 o simplemente de una gran actualización para windows 11 si quieres estar al tanto de toda la información te recomiendo estar suscrito a este canal recuerda que yo soy el tío máster y siempre estoy para ayudarte e informarte así que no dudes en seguirnos también en nuestras redes sociales 니 en niéntenos no no